Hola queridos confinados, hoy vamos a ver cómo funciona la ley de Ohm una vez que hemos visto los cálculos de resistencias equivalentes. Para ello vamos a empezar viendo que la ley de Ohm relaciona las tres magnitudes básicas de un circuito eléctrico como son el voltaje, la intensidad y la resistencia, cuyos valores se miden en voltios, amperios y ohmios respectivamente. La relación que existe es una relación lineal que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, con sus variantes para cuando quiero calcular I o cuando quiero calcular R. Cuando se trata de un circuito en el que tenemos una pila y un aparato que puede ser una resistencia, una bombilla, un motor o un timbre, podemos hacer los cálculos teniendo en cuenta esta ley de Ohm, en este caso sabiendo que el voltaje son 10 voltios y la resistencia a 5 ohmios, pues podemos llegar al cálculo de que la intensidad que va a circular por el circuito son 2 amperios. Cuanto mayor es la resistencia, menor va a ser la intensidad y viceversa. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un circuito con varias resistencias y como en este caso están varias en serie? Pues habría que decir que este circuito que se llama divisor de tensión es un circuito en el que cuantas más resistencias, mayor va a ser el valor de la resistencia equivalente y menos intensidad va a circular. Si queremos saber cuál es el valor del voltaje que va a caer en cada extremo de cada resistencia, pues tendríamos que decir que si estas tres son iguales, cada una de ellas va a recibir el mismo valor de tensión. Es decir, si son tres, la tercera parte 33,3. Si añadimos una cuarta resistencia que valga lo mismo, pues habría que dividir 100 entre 4 y serían 25 voltios para cada una. Si cada resistencia valiera 10 ohmios, ¿cuál sería el valor de la resistencia equivalente y de la intensidad que circularía por el circuito? Bueno, pues la resistencia equivalente es fácil, están en serie, se suman sus valores, sería 30 ohmios y una vez que tenemos el valor de la resistencia equivalente, la intensidad sería el voltaje total entre la resistencia equivalente. Si añadimos algún aparato más, cuantos más aparatos añadamos, menos van a funcionar, menos intensidad va a circular y si fueran bombillas menos van a lucir. ¿Pero qué ocurre cuando el circuito se compone de varias resistencias en paralelo? Bueno, pues en este caso no sólo hay una rama, es decir, no sólo va a haber una intensidad, sino que parte de la intensidad va a venir por aquí, parte por esta otra rama y parte por esta otra, aunque al final se encuentren todas las intensidades y vuelvan a la pila por aquí. Si las tres resistencias resistencias son iguales, la intensidad, estos 100 voltios circularán entre estos extremos, es decir, las tres resistencias van a estar sometidas a 100 voltios y la intensidad va a ser igual en las tres. ¿Pero cuánto va a ser este valor? Pues va a depender del valor de r. Cuantas más resistencias pongamos en paralelo, menor va a ser la resistencia equivalente y más intensidad va a circular. Bueno, si r es igual a 10, tendríamos que la equivalente al hacer la fórmula que conocemos de 1 partido de r equivalente igual a 1 partido de r más 1 más 1 partido de r más 2 más 1 partido de r más 3, nos daría 3 con 3. Luego la intensidad, en este caso serían 30 amperios. Si añadimos otra, la intensidad van a ser 40. Es decir, que en un circuito con resistencias en paralelo o un divisor de intensidad, la intensidad se divide entre todas las resistencias, el voltaje es el mismo para todas ellas y la intensidad, el valor de la intensidad va a depender del número de resistencias que tengamos puestas. En este caso, como son 30 amperios, cada una de ellas, como veis aquí, va a recibir una intensidad de 10 amperios. Así que ya estamos ahora en disposición de hacer el test de Moodle número 3 que voy a abrir ahora.